Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a trabajar sobre un iPhone 7 cuya batería se descarga muy rápido. Antes de todo, tenemos que conectar el dispositivo a una fuente de laboratorio para verificar el consumo. Para no tardar mucho enseñando este proceso, vamos a verlo en cámara rápida. Como podemos observar, en ningún momento entra en el modo ahorro de energía. Tiene un consumo de 200-300 mAh, y esta es la explicación por qué la batería dura poco. El siguiente paso es conectarle un flex de carga y medir el voltaje en el conector, para ver si los 5 voltios llegan de forma correcta. Por encima del conector VPC, tenemos un punto de test. Al final del video, os voy a dejar todos los voltajes que tenéis que medir para saber si el IC de carga está dañado o no. Podemos observar que el voltaje llega de forma correcta. Si no quieres tardar mucho en medir voltajes y resistencias, también puedes utilizar una cámara térmica. Es la manera más fácil para buscar los cortos en placa base. El único inconveniente es que, haciendo el uso de la cámara térmica, no vamos a avanzar a la hora de entender las diagramas y los manuales de servicio. Una vez descubierto el componente dañado, vamos a cambiarlo. Si te parece que no tienes mucho espacio para trabajar, puedes cortar un trozo de blindaje, y de esta forma, puedes hacerlo de forma más fácil. Aplicamos flux amp tech, y con la ayuda de una estación de aire, retiramos el componente. Llegamos todos los cortos de diseño a la cámara térmica de la cámara térmica de la cámara térmica, y con la display de la cámara térmica de la cámara térmica. Para facilitar la limpieza hay que aplicar flux y estaño en pasta. El estaño antiguo tiene un punto de fusión más alto, entonces cuesta mucho trabajo retirarlo. Utilizamos malla de soldadora y un cautín a 360 grados celsius. Limpiamos la zona con un trozo de algodón y limpia contactos. Como podemos observar, la superficie se ha quedado limpia. Aplicamos un poco de flux y colocamos el circuito integrado. Posteriormente, aplicamos calor y listo. Posteriormente, aplicamos el circuito integrado. Limpiamos el circuito integrado. Como podemos observar la superficie se ha quedado limpia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por fin, el dispositivo entra perfectamente en el modo a oro de energía. Ahora procedemos a montar el dispositivo. Un dispositivo funciona correctamente cuando después de un par de segundos entra en el modo a oro de energía. ¿Esto qué significa? Que la fuente de laboratorio no tenga nada de consumo. Se quede en un 0.00 o cerca. Si un teléfono se descarga rápido, podemos tener dos variantes. La primera, la batería ha perdido sus propiedades y no mantiene la carga. Y la segunda, algún componente de la placa base está dañado y consume energía. Si quieres ir por la vía rápida sin analizar mucho el diagrama, a continuación te voy a dejar unos voltajes para saber si el fallo está en el U4001. Si uno de estos voltajes falla, entonces tienes que cambiar el circuito integrado. El condensador C4004 tiene 1.8 voltios. El condensador C4003 tiene que tener 3 voltios. Vamos a seguir estas dos líneas y dos C. Vamos a ver hasta dónde llegan. Al final del todo, podemos ver que llegan a la página número 47. Buscamos en la página número 47. Vamos a medir la R4701 y la R4702. Tienen que tener 1.8 voltios. A continuación, te voy a dejar otros dos voltajes importantes. Para poder medir, tenemos que tener conectado un accesorio externo. En mi caso, he conectado unos auriculares. Estos voltajes tienen un valor de 2.5 y 4 voltios. Para facilitar esta medición, tenemos dos puntos de test, que están por encima del conector. Aquí podemos ver estos dos voltajes. Solo aparecen cuando tenemos un accesorio externo conectado. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.